Ten fe en Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más en este nuestro día número 81, conociendo y viviendo la palabra de Dios. Y bueno, pues en esta semana quiero animarte a que juntos podamos leer el segundo libro de Reyes, también el libro de Jonás, de Amós y de Oseas. La verdad es que bueno, pues vamos a poder ver a través de la lectura de estos libros en esta semana, pues que Dios ama a su pueblo pecador. La realidad es que al ir leyendo estos pasajes, estos relatos, nos vamos a dar cuenta cómo se avecina una destrucción de los reinos, tanto del norte como del sur. Y esto debido a que los líderes, en este caso, pues los reyes que Dios había permitido en cada uno de estos reinos, pues no hicieron lo recto. En su mayoría los reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y por consiguiente, pues guiaron al pueblo de Dios a hacer lo que era incorrecto, lo que era malo. Pues en lugar de guardar el pacto con Dios, pues condujeron al pueblo a la idolatría. Lo condujeron precisamente a desobedecer. Pues todo el pacto que el Señor había establecido con ellos, se convirtieron, pues muchos de los reyes en personas, pues violentas, en personas orgullosas, en personas que realmente, pues pactaban, pues con otros reyes, pueblos extranjeros, en lugar de confiar en el Señor. Y esto, pues en algunas ocasiones nos pudiéramos sentir identificados con esta situación. Sobre todo cuando estamos pasando por dificultades. La tentación es a confiar en otras personas a esperar que nos ayude, pues algún conocido. Y dejamos de confiar en Dios. Dejamos de cumplir con ese pacto de obediencia a nuestro Señor. Y bueno, pues algo que también hacía el pueblo era que oprimían a los pobres. En lugar de cuidarlos como Dios los había establecido, pues empezaron a abusar, a ser injustos con ellas. Y esto, pues también a veces nos pudiera llegar a pasar a nosotros. Dejamos de ayudar. Cuando estamos en medio de problemas económicos, lo primero que hacemos es, a veces, pues nuestra tendencia es a dejar de ayudar al necesitado. Sin embargo, pues bueno, Dios en su pueblo interviene y permite, aunque los mismos enemigos del pueblo de Dios, pues ejerzan esta disciplina que por amor quiere ejercer el Señor en su pueblo. Hoy quiero animarte a que leamos los capítulos del 1 al 14 de este segundo libro de Reyes. Vamos a podernos dar cuenta que Dios es maravilloso. Él es un Dios que se muestra como alguien que provee abundantemente cuando el pueblo está buscándolo. Él es quien da sentido a nuestra vida cuando sentimos que estamos perdidos, que estamos perdiendo incluso nuestra fe. Él conoce nuestro andar, Él conoce nuestro corazón. Él conoce cómo a veces, pues, flaqueamos. Y aún en medio de eso, Él quiere cumplir propósitos, quiere usarte y quiere bendecirte. Y quiere bendecir también a los tuyos. Sin embargo, bueno, pues hay un precio que pagar. Para poder recibir la bendición de Dios, necesitamos en primer lugar creer en Él, amarlo y también, pues, hacer lo recto. Eso es lo que Dios espera de ti, de mí. Y entonces, cuando nosotros realmente le creemos, le amamos y hacemos lo recto, entonces viene la bendición a nuestras vidas. Es un precio difícil de pagar, sobre todo, pues, en estos tiempos. Bueno, siempre ha sido difícil, pero en este momento en el que estamos viviendo, nos damos cuenta que todo mundo va en sentido contrario. Vamos nosotros contra la corriente del mundo al querer, pues, pues, hacer, apagar este precio para con el Señor. Pues, la mayoría de las personas está buscando su propia gloria, sus propios deseos, sus propios intereses y no los de Dios. Y quisiera dejarte con este pasaje de segundo de Reyes 4.7. Aquí vemos al profeta Eliseo. Dice, cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Algo que nosotros podemos ver es que Dios quiere que en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de las dificultades que pudiéramos estar pasando a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, nosotros hagamos lo que Eliseo le está pidiendo a esta mujer viuda. Que nosotros, pues, le entreguemos todo lo que seamos, todo lo que poseamos y empecemos a esperar en Dios. Este es el momento para confiar en Él, para esperar en lo que Él puede hacer, porque Él es todopoderoso. Él puede proveernos, Él quiere hacerlo. Él quiere también, pues, darnos sanidad principalmente en nuestro corazón y quiere que nosotros, pues, seamos saciados, tengamos la paz y la tranquilidad que solamente Él nos puede dar en medio de toda circunstancia por la que estemos pasando. La realidad es que no hay nadie como nuestro Dios. Si Dios te pide que confíes en Él, hazlo. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.